¿Qué es la libertad de la libertad de la libertad de la libertad de la libertad? Estoy a punto de morir en un accidente, me doy cuenta de la importancia del valor de la vida. Soy muy joven y sano y tengo toda la vida por delante y no tengo ningún peligro que me aceche ni me doy cuenta del valor que es la vida. Entonces, valor es lo que se desea, pero se desea porque uno no lo tiene o porque está a punto de perderlo, entonces se desea retenerlo. Cuando lo tenemos no nos damos cuenta y por eso tantas veces decimos, nunca me di cuenta de lo que yo tenía hasta que lo perdí. Y entonces uno cae en la cuenta de lo que no tiene. Si no hay libertad o si no hay justicia, de pronto se ve la importancia del valor. Pero si hay libertad y justicia general aproximada, entonces ni me doy cuenta de lo que tengo. Y por eso se puede explicar la decadencia de los pueblos. La decadencia de los pueblos consiste en que muchas veces están luchando por valores, por cosas que no tienen. Y una vez que lo tienen sus descendientes, ya no caen en la cuenta de lo que tienen y ponen en peligro lo que heredaron. Por negligencia, por falta de esfuerzo, por falta de disciplina, por falta de reflexión. Y de pronto el pueblo cae en sus valores morales. Eso ha pasado siempre. En Grecia, en Roma, en la Italia del Renacimiento, en cualquier país del mundo, en los Estados Unidos hoy, mucha población en los Estados Unidos es parásita por welfare o son inclusive disidentes y traidores a su propio país porque no aprecian lo que están viviendo, lo que le heredaron con mucho sacrificio y mucho trabajo sus antecesores. Lo mismo pasa en el nivel familiar. Los padres que han trabajado terriblemente por salir de la pobreza y lo logran hacer, se lo transmiten a los hijos, los hijos no se dan cuenta de lo que significa la riqueza o la educación que le dejaron los padres y la descuidan y terminan siendo pobres otra vez. Como se decía en Cuba, que el español que llegaba inmigrante, llegaban centenares de miles todos los años, empezaban poniendo una tienda de abarrotes que en Cuba se llama bodega. Y entonces decían, padre bodeguero. Pero el padre trabaja duramente y la familia y compra cuatro o cinco bodegas, seis, siete u ocho, y acá hace una cadena de bodegas. Hijo millonario, nieto, por Dios cero. Eso se da mucho. La gente no aprecia lo gratis. Lo que es gratis, se recibe sin esfuerzo, empieza a dejar de ser un valor. No cae en la cuenta de ese valor. Y por eso es tan importante el dicho ese gringo, que lo aprendan todos, there is no free lunch, no hay almuerzo gratis. En realidad, there should not be any free lunch. Excepto, naturalmente, para los niños y los ancianos y los minuvalidos y qué sé yo. Pero quiero decir, para la persona normal y corriente, adulta, todo lo que tenga debe ser producto de su esfuerzo. Porque la gente no sabe apreciar aquello que no le ha costado nada. Y por eso lo gratis es una receta fundamental para la decadencia de una sociedad. Todo lo gratis. Sea la educación, la salud, la libertad, el movimiento, lo que quieran. Entonces, valores, todo lo que se desea. Y en esa forma, trato de explicárselo a ustedes el valor. El valor, por tanto, las cosas valen porque se desean. No tanto que se desean porque valen. Muy importante detalle para más adelante. Gracias. 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 Gracias.